TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde la gobernación de Casanare están invitando a ser un consumo responsable de pescado en esta época de Semana Santa. Recuerdan que no es aconsejable comprarla en la calle o a vendedores ambulantes, pues las condiciones higiénicas no son aptas para el consumo. Como ya todos conocemos y sabemos, incrementa el consumo de pescados y mariscos. Las recomendaciones generales es adquirir pescados en sitios reconocidos, en supermercados donde brinden una refrigeración y congelación adecuada. Preferiblemente en sitios que cuenten con concepto sanitario favorable. Esto lo pueden pedir al expendedor. No hacerlo en sitios como la calle, vendedores ambulantes, porque las condiciones higiénicas en las que ellos venden no son las más adecuadas. Los ojos deben ser brillantes, deben tener una contextura adecuada, no deben estar hundidos, no deben presentar, digamos, partes oscuras o negras. Las escamas igualmente deben ser brillantes. El color del pescado debe ser el característico. Si es rosado, pues un rosado brillante. Si es de color oscuro, que esté bien diferenciado lo oscuro de las partes de pronto más blancas. El olor es el olor característico. Igualmente que no sea fétido, que no huela a amoníaco. De pronto con el pescado seco a veces las personas utilizan salmueras en las que se incluye, ejemplo, el amoníaco u otras sustancias que son tóxicas para el organismo. Entonces lo ideal es que solamente tengan salmueras con alimentos o con condimentos naturales. Estos alimentos preferiblemente deben estar congelados a unas temperaturas donde yo pueda constatar desde la nevera o desde fuera de la nevera que efectivamente tiene el hielo. En caso tal que se llegue a presentar una enfermedad transmitida por alimentos o especialmente por pescados o por algún enlatado, los principales síntomas son vómito, diarrea, dolor de cabeza. Lo ideal no es automedicarse ni quedarse en casa. Lo importante es acudir al centro de salud, ir donde el médico. Intoxicación alimentaria puede representar grave riesgo para la salud y de muerte, sobre todo en menores de 5 años. En personas adultas mayores o en personas que tengan una depresión inmunológica o sea alguna enfermedad como VIH, cáncer, es gravísimo una intoxicación alimentaria.